El embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti, encabezó la celebración de las fiestas patrias con una comida en la que la estrella fue el mole con pollo. El Palacio de San Miguel, en el centro de Buenos Aires, fue la sede elegida para conmemorar el 206 aniversario de la independencia de México. Las convocatorias mexicanas en Argentina suelen despertar mucha expectativa por la variedad gastronómica. Políticos, empresarios, periodistas, intelectuales e invitados especiales fueron recibidos por el embajador en los amplios salones del Palacio. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.